Antes de conocerte no había amado nunca Ahora que estás aquí todo es tan diferente Gente que me pregunta que, que si te quiero yo a ti Yo, tú y las rosas, yo, tú y los amores Cuando, cuando te veo muy cerca de mí Solo entonces yo comprendo por qué debemos de estar Yo, tú y las rosas Yo, tú y los amores Aunque se estremezca el mundo ese mismo día Solo quedarán yo, tú y las rosas Yo, tú y las rosas Yo, tú y las rosas Aunque se estremezca el mundo ese mismo día Solo quedarán yo, tú y las rosas Yo, tú y las rosas